El bingo El bingo Seguí por luchar En todas las noches Quiero inviarte todo Y solo me encuentro En mi cuarto vacío Con sombras quedan en sangre Y el bingo brillar no afrontar Hacia tus fantasmas Que te hace el amor En forma de dar las alas Y luego me dejo Subiendo de a poco Y también silencio Prendiendo tu cuerpo Quiero volver en sangre Como un lugar Y que me dejo una falda Que me dejo una Y que me sigo en el invierno Y cuando despierto No tengo vergüenza Quiero volver a entender Como una olera Cuando no se le ha hecho problema Sentir que soy tu deseo Y tu mejor amante Lo que es tu propiedad Comunista Para la ola A ver, una parte de la gente. A ver, a ver. Solo me acuerdo en un cuarto vacío con sombras que danzan y llegó un alma flotando hacia tu pasada. Que le hace el amor cuando me da la gana y luego me deja subiendo de a poco gritando en silencio pidiendo tu cuerpo que lo vuelva a encender como una hoguera y que me he dicho la parte de ella. Se hace el cura del invierno y cuando despierto no tengo vergüenza. Que lo vuelva a encender como una hoguera pudiendo así en tu letra flora nueva que te ingresó tu deseo tú mejor amarte lo que tú prefieras que lo vuelva a encender como una hoguera y que me he dicho la parte de ella. Se hace el cura del invierno y cuando despierto no tengo vergüenza. que lo vuelva a encender como una hoguera pudiendo así en tu letra flora nueva que lo vuelva a encender como una hoguera que lo que tú prefieras ¡Gracias! ¡Gracias!